Un poco enojado, otra vez, es el actual secretario de los actores de la ANDA, Jesús Ochoa. Se enojó otra vez con la prensa en un evento cuando se le preguntó si le pueden exigir que se haga un antidópico. Durante la entrega de medallas de la Asociación Nacional de Actores por 25 y 50 años de carrera, intentamos platicar con el secretario general, Jesús Ochoa, de los problemas internos y sus planes. Para resolverlos. No, 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 no. Vamos a hablar de esto. Ya dijimos, no vamos a hablar de eso. Entiéndanlo. No, no, no. No, no, no. Todos, todos. Incluso los que andamos metidos en estas broncas. Todos, al final de cuentas, queremos que esté bien la ANDA. Hay diferencias ya. Hay que saber equipo, hacer equipo entre diferentes. Aunque el primer actor parecía de buen humor, al final del evento en el Teatro Jorge Negrete, esta fue su reacción ante los cuestionamientos. Pero primero infórmense y luego informen. No, por eso nos queremos informar. No, 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 no. Yo no soy quien va a dar la información. Hay casos que ustedes deben de informar donde debe de ser. Yo no soy un mensajero. Yo no soy un vocero. Incluso enfrentó de esta manera a una de las reporteras, quien preguntó si el comité de la ANDA buscaría que se hiciera un antidoping. Vaya y prepárese, por favor. No es cierto. A ver, dígame, hábleme de periodismo. Hábleme, 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 hábleme. ¿Quién escribó? Dígame, ¿quién escribió el libro que ahorita sirve de texto en las clases de periodismo? Su ex-suegro. ¿Quién? Usted, no le dije a usted. Te lo pregunté y usted no sabía. A ver, pues vaya y prepárese y luego le contesto eso. No ofenda, no ofenda. Es lo único que... Ochoa se retiró sin dar respuesta. O sea, ¿tú crees que es muy fácil llegar y entre una pregunta fácil? Porque alguien se lo hizo. Llega una señorita y me dice, ¿se va a hacer usted el antidoping? ¿Está eso en el estatuto? ¿Sabe usted? ¿Sabe? Señora, perdón. ¿Sabe usted si eso está en el estatuto? No, por eso se lo estoy preguntando a usted. No está, no está, no está, pues, no está. No me vengan con preguntitas provocadoras, por favor. Gracias. Compañeros, con permiso. Odiseo Vichir también estuvo presente y de forma muy reservada habló del duelo que ha ido a su hermano Demian Vichir por la muerte de su esposa. Es un asunto personal que estamos llevando en privado, en todo este tema, y lo único que hemos podido compartir con ustedes es la declaración que hizo pública mi hermano con su redacción. Todos los días sale en el sol. Froyo Machuca. Vean, yo creo que el señor Jesús Ochoa le falta esa mano izquierda que deben de tener los políticos para capotear las preguntas complicadas. La retórica, la retórica. Se enoja. Entonces creo que no está quedando bien. Ahora, no sabemos, pero también se le pregunta, no es para que se enoje. Le debió haber hecho caso a su mujer, Eugenia Leñero, que tantas veces le aconsejó que no aceptara ese hueso, que no aceptara ese cargo, porque pues, oye, estaba muy tranquilo, haciendo sus obras de teatro, cine, y mira ahora... Es un gran actor, Jesús Ochoa, uno de los mejores actores de este país. Ahora no, solo están entredichos. Pero, ¿para qué meterse en tantas broncas? La mitad del anda lo odia, la otra también. Así es. Es que esos puestos, y no teniendo esos puestos, la gente te aborreza. Ahora imagínate, en ese tipo de cargos, nunca quedas bien, Nunca quedas bien. todo lo que haga, le resulta mal, porque hay muchos detractores dentro del sindicato de actores, en contra de Ochoa. Yo no dudo que Ochoa tenga buenas... Ideas, propuestas. Propuestas, e intenciones, pero, todo le sale mal. Nunca, nunca salen bien, todo le sale mal. Silvia Pinal, Lidia Aragón, todos los antecesores, también estaban como el cohetero. Mira, exactamente, ¿sabes cómo es el cohetero? Exacto. Si truena, porque truena, la contaminación, vas a lastimar a los niños, estás... Nunca quedas bien. Poniendo en peligro la vida de la gente, y si no, es un invencio, el cohetero. Nunca quedas bien, nunca quedas bien. Se presentó... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.